Hey, hey, easy, hey, BGJ, hey, hey, dime tú quién va a parar, hey, dime tú quién, hey, dime tú quién, hey, dime tú quién va a pararme, ahora estamos bien, bien, fumo verde, busco los de cien, cien, no creo en la muerte, aunque la nueve esté en mi cien, cien, y dime tú quién, quién, dime quién, quién, Hey, easy, always flaco porque estoy haciendo money, todos esos raperos they looking so funny, no me ven ni un dedo pero creen que son Tony, no soy tan de calle si llamáis a la folie, ven, ven, ven ir a buscarme, los chicos en el tren, están pintando arte, no hables de lo que venden, los billes aparte, subiendo de nivel, ve, ya no pueden bajar, Si lo que sube baja que hace mi abuelo ahí arriba, pienso en la terraza con la mirada perdida, malas rachas a pachas con mi hermano Hacho y Guida, quedan 20 pa' to'l mes y estamos a 10 todavía, pero tú confía, recuerdo a que el Pablo respira, después de sacarme de aquellas peleas, Sobar fuera de casa, pasar cada cuatro días, hacer daño a la familia aunque no se lo merecieran, colegas con bebés, otros jalando a full pastillas, para poder sobar y ya no puedes salir sin ellas, Su yonki dijo muero de amor o pinto una raya, ahora está en el cementerio pero ya no piensa en ella, da que hay lecciones que en el cole no te enseñan, maduramos con palos que llevas y hacen caprendas, Representar rap no lo puedes llevar en las prendas y cuando canto lo sientes hablamos el mismo idioma, A esos raperos le pesa la cartera, a mí me pesa la pena nena y nadie se entera, solo por tramo tú venderías a tu mamá, Decías que rezarías por mí pero no drama, querían quemarme pero el fuego no se quema, yo ya no rezo por vosotros ni por nada, ya me cansé de los puñales, las espadas, de descubrir que sigo descubriendo caras, de aprender cosas buenas pero por las malas, que mata mala mala, mirada que mucha pala, si yo ya estaría allá arriba con la mamá, si fuera por la ayuda que muchos me dabais, quiero Ice, Louie Lamborghini rojo, que vengan por mí, vengan, no hay miedo en mis ojos, ni el día de mi muerte, yo siempre solo me hice fuerte, dime quién, quién va a joderme. Volto borracho primo, no atino ni pa' mear, recuerdo de follarte ciego en mi puto portal, tengo más multas por petas que fechas para cantar, y más ganas de drogarme que de quedar para hablar, welcome a mental disaster, un beso a mi sister, quien son dejar de fumar con una fumada del 15, igual algún día me pongo a hacer lo que dijiste, de momento pienso en ti desde aquí aunque no te vea siempre, te dieron cobre por diamante, pobre ignorante, los hombres de verdad van con la verdad por delante, las niñas de Instagram van con filtros y esconden, como yo detrás del árbol si placas vienen al parque, si placas vienen al parque, puta hace mucho no vienen a visitarme, trapapadre, como suena mi compadre.